qué es lo que es lo que es lo que es lo que mi gente bueno aquí no llame la gente mi gente y nos han cambiado de equipo creo que nos vamos para Washington what this real esto es real madre mía señores que cambio y por qué ha pasado esto mi gente nos han cambiado de equipo mi gente vamos a darle esto es real pues nada saben por qué porque estamos peleando con Kike Hernández y esa posición tan complicada de que nos suban oye por qué no cambia ay dios mía bueno vamos a darle que ok vámonos para Washington y ya estamos aquí en la sucursal de Washington vamos a ver si hablamos aquí con alguien o qué va a pasar parece que nos están llamando aquí a la oficina aquí está el entrenador gracias por recibirme qué le puedo decir nada estoy a su servicio y me presento guau sorprendido con el cambio pero bueno son cosas del oficio vamos a dar todo por el todo nada mi gente vamos a irnos ya directamente al juego a hacer el debut aquí con Washington con la sucursal nos han cambiado no pudimos seguir en Boston pero bueno ya nos veremos así que nos vemos en el terreno de juego vamos allá ya estamos aquí mi gente en el terreno de juego mi gente estamos esta vez en Washington mi gente en la sucursal nos han cambiado de equipo aquí estamos visitando a los yanquis mi gente la sucursal de los yanquis está en triple a mi gente así que yo espero que deje tu fuerte like te suscriba gracias por el apoyo recuerda que estamos subiendo cada día esta serie y vuelvo y te recuerdo voy a soltear la mlb de show 22 quiero que estés atento al canal no sé qué día voy a lanzar un vídeo diciendo cuál le va a ser las las pautas a seguir para el sorteo y dynamic challenge de una vez en nuestro primer turno aquí en la sucursal de Washington mi gente vamos allá estamos jugando contra los yanquis creo corríjanme si no estoy marcaro que esté la sucursal de los yanquis o no estoy seguro yo creo que sí que la sucursal de los yanquis y pillaron al compañero pero qué estúpido que ay dios mío bueno no va a tocar pelea con estos muchachos aquí recuerda suscribirte y darle like swing y abanica hay dos a mi gente primer strike vallas game en nuestro primer turno al bate vamos allá se prepara el lanzamiento swing y abanica el segundo hay dos a mi gente estamos en la primera entrada recuerden que nos han cambiado un swing good que vaya al centre el final guante y dynamic challenge fallado mi gente de uno dos y tres y marín de doping web una por cero arriba el equipo de vamos allá de la sucursal de washington recuerda te invito a darle like a que te suscribas gracias por el apoyo a todos esos yo que pasan por el canal gracias a todos de corazón vamos allá se prepara el lanzamiento bola 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 que te quiero bola vamos allá dos polas serustra y dos vamos allá se prepara el lanzamiento swing good que vaya hacia el rifle y la captura para el tercer de la entrada vamos allá aquí venimos a la defensiva una por cero tres bolas dos trae hombre en primera cuarta entrada vamos allá se prepara el lanzamiento buena para dos no 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 fue de frente y vaya a la segunda de que hui 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 corriendo pero fue de frente mi gente hay una o tres bolidos extrae ahora sí ahora sí buena para dos por la vía 5 4 3 y recuerda que si no te quiere ponchar cómete un bocadillo de jamón con tomate vamos allá ahí estamos nuestro pitcher el as de nuestro equipo dos bolas dos extrae línea vamos allá tiramos la segunda o la vía 56 terreno 53 6 en primera un poco lento ahí el batazo pero bueno venimos a nuestro hotel celto un albate sexta entrada una por una vamos allá hay una ahí estamos preparado se prepara lanza para o hacia el lado izquierdo ahí dimos pausa y nos vamos a cambiar la cámara porque nos sentimos incómodos ya estábamos ahí con esa cámara la dejaba y que no no estábamos bateando y ya dijimos nada no hay que cambiar nuestra cámara maya y su hija banica vamos allá recuerda te invito a darle like gracias por el apoyo y no ponchamos mi gente 3 y 0 llevamos mi gente de 3-0 en el juego brandon wagner al bate línea tiramos a primera y es ahora retirado por la vía 43 vamos allá aquí venimos hombre en primera una cero bolas se los trae octava entrada vamos allá se prepara lanza la bola el lanzamiento uff se robó la base mi gente se fue para segunda se la robó vamos allá se prepara el lanzamiento segundo strike abanicando se prepara lanza la bola perfecto no fue una línea de y vamos a remolcar una carrerita todos por una arriba mi gente recuerda te invito a darle like a suscribirte y recuerda que franquicia quiere que haga en directo mi gente te invito a que con me escribas y me digas en los comentarios creo que franquicia te gustaría que haga en directo vamos allá aquí está dos por una mi gente estamos en primera nos fuimos devuélvete anda al diablo que estamos en parado no pillan mi gente con el carrito del helado ay mi madre se cabreó el compañero miren lo que serio se ha puesto y el ampalla loco por reírse de la cagada que he hecho miguel andújar mi gente hay mi madre miren guenta y miguel andújar de los yanquis mi gente línea que pasa decir tres por una ganamos vamos allá hombre en primera octava entrada recuerda que te invito a darle like a suscribirte gracias por el apoyo vamos allá vamos allá tres por una ganamos mi gente brandon wagner al bate se prepara buena para dos tiramos a primera ay 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 por la vía 5 4 3 mi gente 4 de 4 a 1 vamos allá dynamic challenge bueno vamos a coger el primero décima entrada 3 por 3 vamos a ver si remolcamos la carrera del gane vamos a ver vamos a ver si somos capaces línea vamos allá vete vete 4 por 3 vamos allá remolcamos la carrerita vamos allá recuerda te invito a darle like a suscribirte a que no te pierdas ninguno de los episodios hasta aquí hasta que salga MLB Show 22 y también recordarte que voy a sortear el juego de MLB Show 22 vamos allá 4 por 3 hombre en primera dos out décima entrada madre mía vámonos con todo tercero de la entrada mi gente vamos allá que pena que pena penita pena venita vamos allá mi gente y ganamos no perdimos nos remontan el juego bueno mi gente gracias por el apoyo nos vemos en otro episodio más adiós suscríbete dale like hasta luego nos vemos en el próximo episodio más nos vemos en el próximo episodio más el próximo episodio más